El gobierno distrital de Barranca Bermeja ha informado sobre los avances de la obra en el nororiente de la ciudad conocida como Villa Juventud y lo ha hecho a través del secretario de infraestructura arquitecto Oscar Contreras. Estamos haciendo seguimiento de obra para mirar los avances, de cómo esta obra continúa en su totalidad avanzando ya en un 40%, casi 40%, estamos sobre el 37%. Y podemos decirle a todo Barranca Bermeja que ya tenemos bastante avance, tenemos terminado en su totalidad todo el muro de cerramiento. En Barranca Bermeja verá dentro de todo este complejo para la juventud de Barranca Bermeja también la construcción del parque interactivo que ya está sobre un 40% de obra. Ya tenemos obras grises, casi llegando a obra blanca y próximamente las unidades tecnológicas. La administración hace seguimiento a las obras que conforman esta villa como son Multipar, La Esperanza, las unidades tecnológicas de Santander y el Parque Interactivo Centro Oriente. La adecuación de la cancha antigua, Cancha La Esperanza, se convertirá en un proyecto que va a armonizar con toda Villa Juventud. Construiremos aquí entonces el Multipar, La Esperanza, que contará con su cancha de fútbol, pero también con un parque biosaludable, unos senderos peatonales, el sector de graderías, camerinos para los equipos que vengan a disfrutar del espacio. Nos sentimos muy satisfechos porque el alcalde ha desempeñado su buena labor, ha sido una persona muy importante, ha venido, ha estado al pendiente también de todo el desarrollo que se ha desempeñado aquí en la cancha. La apuesta con estas obras, se dijo, es la de transformar el sector nororiental, brindando nuevas oportunidades a la comunidad en general.